Hola chicos, bienvenidos a un video, un video más. Tengo esta caja de registro, pero no es de agua negra, sino de agua de lluvia. ¿Verdad? Agua de lluvia. Aquí viene. Aquí, en esta tubería, en esta tubería que está acá, de agua potable, no hay agua porque la tubería fue cancelada, perdón, el agua fue cancelada. ¿Verdad? Tenemos unos filtros ahí. Y aquí tenemos un lavado para llenar agua. Entonces, el objetivo es, como no hay agua, y hay puro concreto, como pueden ver, entonces lo más lógico, que no se puede tirar tubería por arriba, obviamente, porque no es permitido. Pero lo que voy a hacer es, que voy a llevarme, voy a hacer un corte, ¿Verdad? Con la cortadora, una profundidad de 3 pulgadas. Esta parte de acá, ¿Verdad? Para no romper lo que es la pastilla por en medio, hago un corte, una profundidad de 3 pulgadas, en dirección de ahí. Ahí. Y voy a fundir, ¿Verdad? Lo que es el tubo. De esa forma voy a solucionar esto. Y vamos a reconectar acá. ¿Verdad? De eliminar esa válvula y lo reconectamos. Aquí, te traemos aquí. Tú va a venir por esta línea, por esta línea. Vamos a romper ahí, vamos a poner unas 3 pulgadas. Rompemos acá, ponemos codo. Y ahí está Don Rómulo. Don Rómulo Emiliani. Entonces venimos aquí. Acá, acá. Y reconectamos aquí. Entonces aquí vamos a poner un codo, reconectamos y vamos a poner una válvula. Y así como le vamos a dar solución a eso. Sí, muchachos. Pues así va, chicos. Ya estamos rompiendo concreto. Y ya tengo la instalación. Ya tengo lo que es la conexión ya de agua potable. Ya está. Tubería de 2. A reducción a 1, 3 cuartos. ¿Verdad? Perdón, a 3 cuartos. Reducción a 3 cuartos. Estoy dando una profundidad de 3 pulgadas. Ahí va. Ahí va la chamba. Con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. En este caso le estoy dando una profundidad de 3, porque la pastilla es de 8 acá. 3 pulgadas de profundidad. Mira cómo va. Mira cómo va. Está bien. Toma la cortadora. Es la única forma de tirar esta tubería acá, chico. Y ahí reconectar de un solo. Ahí va. Ya va hablando ya. Ya va hablando. Ya no me salí corriendo, porque este sol está lluja. Ahí vamos. Pues concluyendo, chicos. Ahí está el albañil, ¿ves? Bueno, ya está el tubo conectado. Pues ahí está, chicos. Ahí está la chamba. Y esto lo tuve que conectar aquí, porque no me voy a poner a tirar tubería. Lo loco, ya está la mecha. Ahí está. Nueva conexión. Nueva conexión. O nueva instalación de agua potable. Para la covipesa. Este es el mero maitro. Lo que me daniza. Y este es el otro maitro. Bueno, así quedamos, chicos. Pues así quedó, chicos. Ya se fundió. Ya está seco. Miren. Como que nada pasó. Y acá termina, chicos. Acá termina ya. Ahí dejamos la válvula. Y quedó. Cheque. Seguimos, chicos.